Soy de sangre mexicana, de humilde cuna yo soy. Mi madre es mujer y cristiana, mi padre era un labrador. Mi orgullo es ser muy alegre, romántico y trovador. A veces canto a la vida, a veces le canto a Dios. México, tierra querida, tú que me viste nacer, a ti te ofrendo mi vida. Aunque muy lejos yo esté, mi sangre criolla palpita, al compás de una canción. Su melodía se la dicta, con notas del corazón. Soy de sangre mexicana, hombre sencillo yo soy. Amo la tierra y la vida, mi padre me lo inculcó. Mi madre reza en las noches, porque mi padre murió. Su pena es muy silenciosa, y su recuerdo yo soy.